Una producción radiofónica incógnita La hoja de la guillotina lucía con un brillo especial Estaba todo listo para que la afilada hoja descendiera implacable Solo se esperaba una orden Parecieron pasar miles de segundos Después la orden llegó Y una mano tiró con fuerza de una cuerda que pendía inmóvil La afilada hoja cayó instantáneamente La calabaza quedó partida en dos inmediatamente Y Sammy Richard palmoteó de alegría ¡Bravo! Mi guillotina funciona perfectamente Con ella podré partir todas las calabazas que quiera Tenía razón de estar contento Sammy Richard tenía solo 10 años Pero una de sus tareas principales En aquella casona donde vivía con sus padres El doctor Richard Era la de cortar calabazas Para preparar el alimento de los numerosos cerdos Que tenían en el patio posterior Ahora con aquella guillotina casera Incrustada en una vieja ventana Y la viga superior Podría realizar su trabajo mucho más rápidamente Puedo cortar una calabaza por minuto Ya no será problema partirlas con el cuchillo Ha sido un invento fabuloso El más fabuloso que he hecho Una guillotina de calabazas La noche no tiene puertas Sobre un guión de Joaquín Amichatis La casa estaba a menos de dos millas del pueblo Little Rock no era por lo demás muy divertido Apenas una iglesia Un cine Y media docena de tiendas La escuela, eso sí Era amplia y moderna Sammy Richard asistía a ella todas las mañanas Y era un alumno aventajado Vamos a ver Sammy ¿Cuántas son tres por seis? Tres por seis Tres por seis Dieciséis No Diecisiete Tampoco Entonces dieciocho Muy bien, puedes sentarte Bueno, ahora me ha hecho quedar mal Pero en verdad Sammy Richard era un buen muchacho Nunca recibía ninguna reprimenda de nadie Ni de su padre Ni de Mimi Una negra que iba durante el día para cuidar de la casa ¿Hasta cuándo va a estar este niño cortando calabaza en ese infernal aparato que ha inventado? Un día de esto se va a cortar la cabeza ¡Sammy! ¡Sammy, que la leche se enfría! ¡Oh, Dios mío! Este chiquillo me va a volver loca un día de esto En fin Parece que Sammy después de todo También recibía reprimendas como todos los niños Eso sí Nunca se peleaba en la escuela con nadie Era un niño modelo Pacífico Y de buen comportamiento Vamos a ver si eres valiente y cruzas esa línea del suelo ¿Y qué me va a pasar si la cruzo? Que te voy a dejar las narices como una plancha Eso sería si yo te dejo Atrévete, anda, pasa, pasa si quieres ¿Y por qué voy a pasar la línea ahora? Lo haré cuando yo quiera Eres un cobarde, Billy Mira, ya la estoy pisando Sí, pero no te atreves a cruzar la línea con el pie No me da la gana No lo haces porque tienes miedo ¿Yo miedo? Eso es lo que tienes tú No, tú Tú eres el miedoso Tú, tú, no empujes Sí, si quiero empujarte, ¿qué? Que yo también te empujaré Atrévete Empuja si te atreves, anda Comienza tú Lo que pasa es que te falta valentía A ti es al que te falta Si me pegaran mi padre le pegaría al tuyo, ¿eh? El mío es más alto que el tuyo Pero el mío es doctor y el tuyo es ganadero ¿Y eso qué? Tiene más dinero el mío Pero el mío Te las voy a dar Hazlo, a ver si puedes Pega tú primero Hazlo tú No, tú He dicho que tú Cerremos los ojos Y convengamos que Sammy También se peleaba en la escuela Como todos los niños Sammy presentía que algo ocurría en el pueblo En aquellos días Su padre le había prohibido mirar los periódicos Los diarios son para los mayores Tú puedes leer tus libros de cuentos Nada de periódicos Traen noticias que no las entiendes Pero por la noche en su cuarto Logró llevarse uno de los periódicos de Memphis La ciudad que estaba a 80 millas al oeste de Little Rock Buscó afanosamente lo que no quería su padre que leyera Encontró la noticia Segundo niño estrangulado en Little Rock En menos de 15 días ha ocurrido el segundo asesinato En el vecino pueblo de Little Rock Otro niño ha sido hallado en el camino principal Con una cuerda atada a su cuello Es indudable que el criminal que anda por esa zona Es un perturbado mental que mata por placer Tres agentes federales están investigándolas Dios mío Un estrangulador anda suelto Papá no ha querido decirme nada para no asustarme Sin saber por qué Se acordó de Ruby Nesbitt Una niña de cabellos de oro Que era compañera de banco en el colegio Le había dicho tres días antes No salgas de noche, Sammy ¿Por qué? Porque mi papá me dijo Que los niños no tenían que salir por los caminos en la noche En estos días Yo después de la cena siempre salgo fuera de casa Voy hasta el bosque a cazar luciérnagas Son tan bonitas No lo hagas, Sammy Parece que hay algún peligro Yo no creo en las brujas ni en los fantasmas No se trata de eso Hay un hombre malo que busca a los niños por la noche Eso te lo han contado para darte miedo Es verdad, Sammy Es verdad Mi papá me ha prohibido que salga Papá, Plinas Yo voy a seguir yendo al bosque a buscar luciérnagas Y ahora estaba en el banco de la escuela Pero Ruby Nesbitt no estaba a su lado Cuando el profesor la nombró pasando lista Se produjo un silencio Ruby Nesbitt Ruby Nesbitt no está No, señor Hollow Ruby no ha venido hasta mañana Siguieron las clases Pero Sammy no dejaba de mirar el pupitre vacío Después llegaron aquellos dos hombres con sombrero gris Hablaron en voz baja con el señor Hollow Luego el señor Hollow Visiblemente nervioso Se dirigió a los alumnos Quisiera que me dijeran Si alguien acompañó ayer por la tarde a Ruby Nesbitt Cuando salieron de clase Nadie dijo nada Sammy se acordó muy bien Él había acompañado durante un trecho a Ruby ¿Sabes una cosa, Ruby? Anoche leí en un diario una cosa terrible ¿Qué leíste? Que hay un estrangulador en este pueblo No Sí Ha matado a dos niños Les pone una cuerda en el cuello Y luego aprieta, aprieta, aprieta hasta ahogarlos ¿No te decía yo que algo ocurría? Por eso mi papá no me deja salir de noche Tenía razón tú No voy a ir más al bosque a buscar luciérnagas Tonto, no vas a tener miedo a eso ¿Por qué no? Porque ese hombre malo ya se habrá marchado del pueblo Ningún asesino se espera que lo castiguen Pero ya ha matado a dos niños Pues yo no pienso hacer caso Esta noche voy a ir a casa de Betsy ¿Bensy? Está al otro lado de la plaza, Ruby Tienes que cruzar todo el pueblo Mamá y papá no estarán en casa hasta las diez Y yo voy a ir a las ocho Y a las nueve estaré de vuelta ¿Para qué vas a ir a la casa de Betsy? Voy a devolverle una muñeca que me prestó Se le rompió un brazo y se lo arreglé No vaya, Ruby Dase la mañana por la mañana No Voy a ir a esta noche Total, nadie se dará cuenta Nadie responde ¿Alguien acompañó a Ruby Nesbitt ayer por la tarde? Sammy levantó su brazo con temor Ah, tú Sammy ¿Te acompañaste a Ruby ayer? Sí, señor Holler Acércate Acércate Sube a la tarima Estos señores son de la jefatura de Little Rock Van a preguntarte algo Le preguntaron muchas cosas Y él respondió lo que sabía Habló con un nudo apretado a su garganta Igual que si tuviera una cuerda en el cuello Después le hicieron sentar Y no le preguntaron nada más Todos los de la clase le miraron con envidia ¿Por qué me han preguntado tantas cosas? ¿Qué le ha pasado a Ruby que no ha venido a la escuela? Por la noche en su dormitorio Pudo leer en el diario la noticia Nuevo asesinato en Little Rock Esta madrugada apareció otra de las víctimas del estrangulador Esta vez Es una niña llamada Ruby Nesbitt Ruby Nesbitt Aquella tarde Se entretuvo a la salida de la escuela Yendo al zapatero a buscar unos zapatos que le estaban arreglando Espérate sentado, hijo Voy a terminar el trabajo enseguida Mira, ahí tienes revistas para que te entretengas Casi una hora tuvo que esperar Cuando salió con el paquete de los zapatos El cielo estaba oscureciendo Emprendió la ruta hacia su casa Voy a llegar a casa de noche Y eso no me agrada mucho No están las cosas para corretear por el campo a estas horas Cruzó la plaza y luego la taberna de Howard Después la carnicería Al pasar por la esquina solitaria Escuchó unos pasos que se acercaban por la acera Quedó sin móvil, sin respirar Una figura alta se interponía en su camino Llevaba una bufanda que le cubría el rostro ¿A dónde vas? Soy Sammy Richard Voy a mi casa Déjeme pasar No pasarás Yo soy el estrangulador No El paquete de zapatos de Sammy cayó al suelo Y sus piernas parecieron desintegrarse de miedo No me mate, por favor ¿De veras que te asusté, Sammy? Pero es cierto que no me conoces ¡Peter! Naturalmente, Peter ¿Quién podía ser? Peter era el repartidor de carne Siempre usaba su bicicleta Y recorría el pueblo de arriba a abajo Entregando los pedidos ¡Vaya susto que me has dado! Con esa bufanda no te reconocí Todo el pueblo está temblando de miedo con el estrangulador Ya he asustado a varios niños Frankie casi se desmaya Y la niña Elsie pegó un chillido de rata ¿A dónde vas? ¿A tu casa? Sí Me entretuve con estos zapatos que los tenía el viejo Duluth Se me hizo tarde, ¿sabes? ¿No le tienes miedo al estrangulador? ¿Yo? No Ese hombre tiene que haberse marchado Mató a tres niños Sí El último fue Rubin Esbit No creo que vuelva a repetir la gracia Hasta que no lo atrape no estaremos tranquilos ¿Crees que lo harán? Nunca Ese tipo es muy listo Ahora se marchará a otro pueblo y seguirá haciendo lo mismo ¿Por qué lo hace, Peter? Qué sé yo Alguna razón tendrá Pero es mejor que no te entretengas demasiado Anda Anda, que se está haciendo Y podrías ser tú Tú podrías ser el cuarto niño estrangulado ¡Ja, ja, 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 ja! La hoja afilada cayó sobre una calabaza con fuerza Sammy ¡Sammy! Sammy levantó la hoja de la guillotina nuevamente tirando de la cuerda Y sacó las dos mitades de calabaza ¡Sammy! ¡Sammy, ven a cenar! ¡Ya voy, Memmy! Su padre estaba leyendo el diario sentado frente a la mesa Buenas noches, papá Buenas noches Se ha hecho tarde Y Memmy debe irse Ya sabes que no le agrada retirarse después de las ocho ¿Qué estás leyendo, papá? ¿Eh? Ah, noticias Eso es Dice... Dice algo del... Del estrangulador ¿Quién te ha hablado de eso? En el pueblo todos hablan de lo mismo La última víctima fue Ruby Nesbitt Mi compañera de pupitre en la escuela ¿Sí? ¿No me habías dicho nada? Tenía miedo de decírtelo, papá Mira, no es cosa para niños Ese criminal debe ser capturado para que todos quedemos tranquilos Papá ¿Eh? Quería pedirte permiso para mañana ¿Qué permiso? Bill, un amigo del colegio celebra su cumpleaños Y me ha invitado para que vaya después de la salida del colegio a su casa No, no vas a ir No quiero que se haga de noche y tengas que caminar dos kilómetros por el camino de los Tres Pinos Pero, papá... Tú sabes que nuestra casa está aislada A las afueras del pueblo Estamos solos aquí, en la loma Bueno, es cierto que los Fulton están cerca y los McDonald también Pero esto queda muy apartado Pero Bill me ha prometido que su padre me traerá en su coche hasta aquí, papá ¿Quién es el padre de Bill? El Moonbaster, el agrónomo ¿Y es cierto que te traerá en coche hasta la casa? Sí, papá, me lo ha prometido ¿A qué hora regresarás? Pues a las nueve o tal vez un poco más Pero nunca serán las diez, te lo juro, papá Va a ser una fiesta muy bonita Bien, está bien Si no llegas a las nueve y media, no te daré más permisos No me agrada que llegues demasiado tarde Ah, recuerda que se acercan los exámenes Y en matemáticas andas bastante mal Te prometo estudiar mucho, papá Bueno, otra cosa Ese infernal aparato que has construido para cortar las calabazas es muy peligroso No lo uses más Pero las corta muy rápidas Un día te vas a cortar la cabeza Desarma esa guillotina y no hablemos más del asunto Sammy asistió a la fiesta de Bill Buster Había varios niños y niñas celebrando el cumpleaños de Bill A las ocho, el señor Buster se acercó a Sammy y le dijo Te llaman por teléfono, Sammy Creo que es tu padre Sammy acudió al teléfono Era su padre, efectivamente Sammy, me acaban de llamar de Menfis El hospital central Sí, necesitan urgentemente un cirujano Ha ocurrido un accidente Y tienen varios heridos ¿Vas a marcharte a Menfis? Está muy lejos Sí, no tengo más remedio, Sammy Espero que llegarás temprano Y que te traerán en coche hasta aquí Sí, papá, el señor Buster ya me lo dijo Mira, cuando llegues, cierra la puerta por dentro y no abras las ventanas Sí Acuéstate Sí Yo llegaré alrededor de la una o tal vez más tarde Y quédate tranquilo Descuida, papá Ah, dejaré la llave en el macetero de geranios del porche Yo tengo otra llave A las diez de la noche, comenzó a sentirse inquieto La fiesta de la casa de los Buster continuaba Algunos niños ya se habían marchado Pero el reparto de globos y los premios sorpresa Todavía no se habían dado Se lo trató de decir a Bill Bill, se está haciendo tarde Yo tengo que regresar a casa y ya son las diez ¿Y qué quieres que haga? Mi papá no te va a llevar ahora Tendrás que esperar a que repartan los premios Hay un tren eléctrico que vamos a rifar Y otras cosas ¿Otras cosas? Una pelota de fútbol Un mecano y un payaso que es una caja de música A las diez y media se hizo el sorteo Y Sammy sacó de premio el payaso caja de música Era un grotesco muñeco incrustado en una cajita Que hacía resonar una musiquita pegajosa Pero Sammy no estaba alegre Se había hecho demasiado tarde Ya eran casi las once cuando el papá de Bill le dijo Ya se terminó todo Te voy a llevar a tu casa Sammy Ponte el abrigo que nos vamos inmediatamente Salieron al jardín y Sammy se subió en el coche El señor Buster trató de poner en marcha el automóvil Vaya Otra vez está fallando el carburador Diez minutos después le decía Lo siento Sammy Pero el coche no quiere partir Tendrás que irte a tu casa a pie Yo te acompañaré hasta la plaza Pero todo se complicó en aquel momento Bill, el festejado Se hizo un corte en la mano al tratar de partir un pedazo de tarta El señor Buster fue a la farmacia a buscar yodo y vendas La casa se estaba quedando vacía Nadie hacía caso a Sammy Richard Tendré que irme solo Aquí se han olvidado de mí De pronto tuvo la mejor idea El sargento Rogers Sí, el sargento Rogers De la ronda nocturna estaba siempre en la gasolinera Donde terminaban las casas del pueblo Si llego a la gasolinera El sargento Rogers me acompañará a mi casa Estoy seguro Es preferible que me vaya Y allá iba Rodeado por las puertas cerradas Las calles estaban desiertas Su payaso musical debajo del brazo Sus ojos fijos hacia la noche Detrás de cada puerta hay vida Aquí afuera no hay nada Solo hay soledad Ay, Virgen Santa Si pudiera llegar a la gasolinera al menos Allá me sentiré más seguro Acompañado por el sargento Rogers La calle del vertedero Una lóbrega alfombra de tierra Con casas silenciosas a los lados Sammy sintió deseos de correr Pero el correr infunde pavor Y el pavor es morir un poco Cuando se comienza a correr No puede uno detenerse Todos los peligros corren detrás de uno En la plazoleta del pozo Se detuvo Dios mío Qué oscuro está esto La plaza que tuvo que cruzar Rubin Esbit Tal vez Tal vez aquí mismo se encontró con el estrangulador Sus oídos Percibieron un leve rumor Su aliento se le cortó Una figura negra Había aparecido al otro lado de la plazoleta Sammy echó a correr por la calle del sauce La gasolinera Debo llegar a la gasolinera cuanto antes Quedó apoyado en un farol Para recuperar el aliento Escuchaba con ansiedad De pronto Los pasos seguidores se sintieron claramente en la noche Me persigue Esa figura negra me está buscando Y volvió a correr Atravesó la calle Neptuno desierta Dobló por el callejón New Heaven Y allí se quedó un instante escuchando Parece Parece que lo he despistado No se oye nada La gasolinera está doblando la esquina Caminó con cierta tranquilidad Le parecía ver ya la luz amarilla de la estación de servicio Le parecía ver ya el rostro amable de Nick Y las largas patillas del sargento Rogers Hasta le pareció escuchar la voz del sargento diciéndole ¡Demonio de chiquillo! ¿Pero qué haces a estas horas por aquí? Todo Todo se lo imaginaba Sammy Después llegó a la esquina y cerró los ojos Para no deslumbrarse con la luz amarilla ¡Me salvé! Ya estoy llegando a la gasolinera Nick y el sargento ya deben estar mirándome Voy a abrir los ojos Los abrió La gasolinera estaba cerrada y a oscuras No había nadie ¡Dios mío! Sí La noche de los miércoles La gasolinera funcionaba solo hasta las diez Y ahora Ahora Sammy había quedado solo con la noche El pueblo quedaba a sus espaldas Frío Despreciativo Ahora solo La noche sin puertas le rodeaba Ahora no sé qué voy a hacer ¿Resar a la casa de los Baxter? No, no, no Imposible No quiero atravesar otra vez las calles desiertas Y ese hombre que me persiguió Miró instintivamente hacia la avenida oscura Y de pronto lo vio Era un punto rojo Un cigarrillo encendido que se acercaba El hombre Se está acercando Debo tratar de llegar a mi casa Allí estarás salvo Comenzó a caminar apresurado hacia el sendero de los Tres Pinos ¿Qué dices tú, payaso? ¿Tienes miedo? ¿Sí? Yo también Tengo tanto miedo que no me atrevo a volver la cabeza Ojalá que ese hombre del cigarrillo no siga detrás de nosotros Comenzó a cruzar el sendero Sammy miró hacia atrás y vio el punto rojo a unos cien metros de distancia Aquel cigarrillo encendido proclamaba la muerte El estrangulador seguía los pasos de Sammy a la soledad de la noche sin puertas No quiero correr Si mantengo este paso no tratará de acercarse más Y así podré llegar a mi casa Solo entonces estaré a salvo Y además Y además tengo el teléfono para poder pedir ayuda El camino doblaba en una ancha curva Sammy miró hacia atrás nuevamente El cigarrillo estaba más cerca Cuando desaparezca en la curva comenzaré a correr con todas mis fuerzas Y así él no sospechará eso Y cuando doble la curva yo estaré lejos, lejos, lejos Así lo hizo Sammy comenzó a correr desesperadamente Los arbustos desfilaban como fantasmas a su lado De pronto una piedra en mitad del camino Hizo que tropezaran sus pies Y cayó al suelo El payaso musical rodó por tierra ¡Cállate! ¡Cállate payaso! ¡Ay! 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 Me arañé la rodilla Recogió el juguete E hizo parar la música Su casa estaba cerca Ya estoy llegando Que pueda hacerlo Que logre entrar en mi casa Hasta el payaso tenía cara de terror Se balanceaba en las manos de Sammy Que caminaba a toda prisa Hacia la colina donde se hallaba la casa protectora Después Vio la casa Ya estoy casi en ella Ahora podré refugiarme Caminó vacilante hacia la entrada Y buscó afanosamente la llave en el macetero de Geranios La llave ¿Dónde está la llave? En este macetero Hoy no está Al lado había otro macetero Sus manos trémulas buscaron a través de las hojas Tampoco estaba la llave Dios mío ¿Dónde puede estar la llave? Ese hombre Ese hombre puede llegar en cualquier momento El payaso le miraba aterrorizado El peligro aumentaba Necesitaba penetrar en la casa Para esconderse definitivamente Del hombre del cigarrillo Buscó en otro macetero de la ventana Sus dedos hallaron algo frío La llave Ahora sí que me he salvado Llegó a la puerta E introdujo la llave en el cerrojo La dio vuelta Y abrió la puerta Ahora Sammy estaba a salvo Cerró la puerta a sus espaldas Por fin puedo respirar a gusto La casa estaba a oscuras Pero eso no le importaba Ya estaba cobijado en sus paredes Ahora se iría a dormir A dormir sin ningún peligro De pronto Algo resonó en la sala Era una silla que crujía ¿Qué tal, Sammy? Estás muy cansado Un hombre estaba sentado en el living Sammy Creyó morir Es una pena que hayas venido, Sammy Sabía que ibas a llegar Tu padre está lejos Y yo... Yo te estaba esperando Aquí ¿Quién es usted? ¿De veras no me conoces por la voz? Tal vez si le vieras mi cara me reconocerías Me siento un viejo, Sammy La juventud se pierde pronto Y por eso me vengo de ella Ya tengo 33 años Para muchos es todavía la juventud Para mí es la vejez Me molesta ver a los niños jugando A mí nunca me dejaron ser niño Desde los 12 años Estoy repartiendo paquetes en este pueblo ¿Repartiendo? ¡Tú eres Peter! Sí El repartidor de cargos Me asusté ayer cuando llevabas los zapatos Pero ahora no quiero asustarte Quiero solamente Solamente Estrangularte, Sammy Tú Usted es el... El... El asesino Y llámame como tú quieras He aprendido mucho de la vida Es un asco No puedo soportar la sonrisa de un niño Me repele la alegría infantil Es algo que no pude conseguir nunca Y yo también fui niño, Sammy Pero un niño repartidor de carne No supe lo que era la escuela Ni una pelota de fútbol Ni un cumpleaños Y ahora, ya ves Aquí me tienes Voy a borrar otra figura de niño Levanta la cabeza Eso es Quiero ponerte el collar de mi cuerda No lo haga No lo haga Yo... Yo no le he hecho daño No puede matarme No has hecho suficiente conmigo Eres un niño Te parece poco ese insulto Tus diez años me sofocan Tu corta estatura me crispa los nervios Eres un niño, Sammy Con eso es suficiente Y a destruirte Y a destruirte como a los demás Con gesto rápido El hombre basó un lazo al cuello de Sammy Y cerró el nudo en su garganta No, no espere No, no, Peter Yo quiero, quiero vivir Peter El teléfono Tendrás que contestar tú, Peter Pero sosteneré la cuerda Que sujeta tu cuello Al menor intento de decir Nada tiraré de la cuerda Y tu garganta quedará estrujada Contesta ¡Vamos, rápido! Capó, Serena Sin llorar, ¿eh? Dí que estás bien Que no te pasa nada Diga Hola ¿Eres tú, Sammy? Sí, sí ¿Quién habla? Habla el sargento Roger Tu padre pasó por la gasolinera Antes de que cerrara Y me dijo que te iba a dejar solo Durante la noche Quería saber si estás bien ¿Tienes miedo de estar solo? ¿Miedo? No, sargento Estoy bien Así me gusta Que seas un niño valiente No te importe estar solo en la casa Tu padre regresará de Memphis Cerca de las dos de la madrugada Pero no te preocupes Tú no crees en los fantasmas, ¿verdad? No Bueno, ni en las brujas Tampoco Tampoco Eso está bien Todo un hombrecito ¿No estabas acostado? No, no Iba a ir ahora a dormir Hazlo inmediatamente Son casi las doce Tienes que dormir ¿Acaso no tienes exámenes mañana? ¿Exámenes mañana? ¿Exámenes mañana? No había mañana para Sammy Richard Y eso lo sabía él nada más Sí Y que te iba a comprar una bicicleta también Podrás pasear por el pueblo sobre ruedas, Sammy ¿Pasear por el pueblo? No habrían más paseos para Sammy Richard Y eso lo sabía él nada más Bueno, acuéstate y descansa Pronto llegará tu padre Buenas noches, Sammy Buenas noches Sargento Había cortado el teléfono Había cortado el único hilo que lo unía a la vida Había cortado la única voz amiga El mundo quedaba ahora apartado de él Más allá del teléfono Más allá del sendero de los tres pinos Más allá de la cuerda que rodeaba su cuello Te felicito Sammy Te portaste bien Y ahora vamos a lo nuestro Espere ¿Qué va a ganar matándome? El que haya un niño menos en Little Rock Eso no es ganancia No, no hago esto por dinero Claro que si lo hay mejor Después que haya dado cuenta de ti Registraré la casa para llevarme lo que haya No encontraré el dinero Mi papá lo tiene escondido Muy escondido ¿Dinero? ¿Dónde está? Anda Dímelo pequeño De todas maneras morirás igual No se lo diré entonces ¡Basta! ¡Dime dónde está! Si no, tiraré de la cuerda Y te asfixiaré lentamente Lo vas a decir Vas a ver No Ay, espere Se lo diré Suélteme la cuerda Un poco Suélteme un poco Me estoy ahogando Está bien así Está un poco mejor ¿El dinero? ¿Dónde está? Tendremos Tendremos que ir a un cuarto del fondo Allá está escondido en un cajón Vamos entonces ¡Vamos! Ya te arrastraré con la cuerda Aquí es Pasa ¡Vamos! Vamos, ¿dónde guarda el dinero tu padre? Me matará igual si se lo digo, ¿no es cierto? Ya lo pensaré después ¡Habla! Allá abajo Detrás de aquella ventana abierta Afuera hay un cajón ¿Hacia dónde va ese agujero? Hacia el comedero de los cerdos ¿De los cerdos? Es un buen escondite Vamos Asómate tú por esa ventanucha Y saca los billetes Esto está lleno de calabazas partidas Calabazas, calabazas por todas partes Sammy Se acercó al pequeño ventanal oscuro Y asomó su cuerpo hacia la negrura No puedo alcanzar los billetes Mis brazos son demasiado cortos ¡Sal de ahí! Deja libre el hueco El cajón está debajo mismo de la ventana Pero yo no lo alcanzo Déjame a mí Sujetaré siempre la cuerda de tu cuello Si intentas algo Te estrangularé inmediatamente El hombre se acercó a la ventana negra Y metió la cabeza en el hueco ¿Dónde demonios está el cajón? Más abajo ¿No lo ve? El hombre colocó su cuello en el alféizar de la ventana Estaba arrodillado Sammy levantó de pronto su brazo Y asiendo la cuerda del resorte de la guillotina de calabazas Tiró frenéticamente El cuerpo del hombre se tensó como un arco La cabeza de Peter El repartidor de carne Había caído rodando hacia el comedero de los cerdos Decapitada Jefatura de policía de Little Rock Diga Conteste ¿Quién es? Sargento Roger Soy yo Sammy ¿Sam? ¿Qué te ocurre? ¿Pasa algo? No No, Sargento Ya ha pasado Venga pronto, Sargento No quiero estar a solas con él Venga pronto, por favor Me escucha No quiero estar a solas con él La noche no tiene puertas Guión original de Joaquín Amichatis Intervinieron con el siguiente reparto Samy María del Carmen Mora Peter José Antonio Ferrer Profesor Pablo Jiménez Memi Violeta Jiménez Viñas Rubi Pilar Quintana Bill Marinuz Olier Richard Aníbal Vela Zapatero José Santoncha Baxter Víctor Gabirondo Sargento Rogers Jesús Manzano Narrador Julio Muñoz Efectos especiales Cristiana Mic Montaje musical Eloisa Mateos Control y registro de sonido Francisco Molina Dirección y realización Joaquín Amichatis